y ya si que si a continuar la trama principal y mira por cierto hola yuko cuanto tiempo sin verte un poco tarde lo siento reclutar a los antiguos rivales del señor shimura no iba a ser fácil mas ahora ahora también necesitan aliados piensalo les ayudaremos con los mongoles y nos lo devolverán necesito su palabra antes de luchar pero no podemos entrar ahí no, si que podemos hay una entrada oculta de cuando éramos niños aunque siga allí no podemos alcanzarla hay que intentarlo sé de un lugar desde el que buscar como sortear el asedio los muros de Ierikawa vale aunque hay una pequeña cosa que hay que cambiar es extraño volver después de tantos años mire donde mire no estabais tan lejos ¿eh? no mire tanto entonces ¿estabais aquí cuando estalló la rebelión de Ierikawa? no nos fuimos antes cuando éramos niños ¿os fuisteis con vuestros padres? algo similar honorable un buen puñado de mongoles ¿eh? lo siento me puede el combate señorita Yuna no ha un hombre tirando las cosas en cara a Jin eso nos ve no veo forma alguna de llegar hasta el río habrá una forma podríamos enfrentarnos a ellos moverlos de ahí por favor no demasiado arriesgado o si las murallas no aguantarán contra tantos guayazán me cayó Ierikawa lo hará conozco a estas gentes preferirían la muerte a la esclavitud la entrada oculta estaba por allí tras el árbol blanco malo ojalá no la hayan encontrado debemos atravesar el campamento ya en el agua debería ser sencillo encontrar la entrada sin ser vistos ¿ese es el plan? cruzar a Hurtadillas el mayor campamento mongol que haya visto y esperar que la entrada secreta que usamos de niños siga allí si más o menos no te alejes de acá así será vamos vale pues vamos a hacer un pequeño cambio que es y que haya arriesgado mi vida por volver a este agujero esto fue idea tuya he de probar mi valía ante tu tiempo ganarme el pasaje fuera de la isla a mí me gusta eras muy joven para saber cómo era Ierikawa es mal sitio para una chica sin arroz que echarse a la boca ¿por eso os fuisteis? no nos metí en problemas eh amigo ¿puedo asesinar? ¿eh? bueno estaba aislado no debería pasar nada no hombre no Yuna no lo digues bueno como yo y Yuna vamos a compases diferentes me ha fallado eh tenía que haber puesto los kunai esto fue idea tuya he de probar mi valía ante tu tío ganarme el pasaje fuera de la isla a mí me gustaba eras muy joven para saber cómo era Ierikawa es mal sitio en una chica sin arroz que echarse a la boca ¿por eso os fuisteis? nos metí en problemas no fue culpa tuya seguro que esto es una buena idea preparados vamos no me gustó no me gustó ¿Cómo ha salido bien? Aquí nadie lo sabe ¿Ha salido bien? Sí ¿Os vieron los mongoles? No Mas estamos aquí para acabar con su asedio Primero dime el nombre del samurái caído al que le has robado No es un ladrón, es el fantasma El fantasma Os llevaré ante Uji Masa Más precaución Aquí vamos todos armados ¡Avisa al gobernador! Enseguida Uji Masa Ese era el nombre del hijo más joven del señor Yaritao Pero mi tío disolvió su clan cuando lo derrotó Siguen dirigiendo el lugar Extraoficialmente Tu tío aplastó una rebelión Y creó una generación de personas que odia al clan Simula ¡Los mongoles cruzan el puente! Los tres Seguidme Y no os alejéis ¿Qué ocurre? Hay alboroto en la puerta Nada bueno ¡Es su líder! ¿Se disponen a atacar? Averigüemos qué quieren Es el mongol supremo Amarmen Gentes de Yarikawa Soy Temuge Líder de estos guerreros Creo que no te has escuchado bien Que eres cadáver Aprendí vuestra lengua Para poder ofreceros Un futuro Abrid las puertas Antes de que hacemos La bandera negra Y mostraremos Gran piedad Rehusad Y conoceréis la miseria Más horrible Elegid un futuro Yarikawa ¿Puedo meterle una flecha a ella? Por favor Se marchan Vamos Si se rinden El señor Simula No obtendrá su ejército No te preocupes Son demasiado testaludos Si no lo hacen Será una carnicería Necesitan a mi tío Tanto como él a ellos Malditos Podemos repeler al invasor Esta gente tiene malos recuerdos Del señor Simula Yarikawa Necesita dejar de lado el pasado Es fácil decirlo Ujimasa sabe que estáis aquí Id vosotros dos Quiero hacerle una visita al espadero Señor Sakai Ujimasa Yarikawa Jamás hubiera pensado Que el sobrino Del señor Simula Era el fantasma Pues lo soy Tened cuidado U os castigará Como castigó a mi otrora Gran familia Por incitar una rebelión Contra el Jitoth Eso fue hace años Ahora tenemos problemas Más graves Gracias Siempre eres la voz de la razón ¿Quién es? ¿Sierva vuestra? Yo nací aquí ¿Más asistís al clan Simula? No Yo lucho por el señor Sakai Por el fantasma Podemos ayudar a levantar el asedio A cambio El señor Simula Pide vuestro apoyo Los mongoles desean conquistar las islas Perderán el interés en nosotros Y Yarikawa sobrevivirá No Como siempre Podría habernos Hablemos con Taka Ujimasa es un necio Se le puede convencer Toda la isla arde Y Yarikawa es la siguiente Si eso no le convence Nada lo hará Taka visitaba a este espadero a diario Si tenía metal de sobra Le dejaba a mi hermano jugar a forjar ¿Qué te has aprendido? ¿El espadero se acordaba? Shinsuke falleció Ese es su hijo ¿Cómo os fue? Ujimasa cree que sobrevivirán al asedio El herrero dice que los mejores arqueros Se fueron a luchar contra los mongoles Desobedeciendo a Ujimasa Llevan días desaparecidos Si los encontramos Tal vez nos ayuden a romper el cerco mongol Y a ganarnos a estas gentes Es una forma Reunámonos en el viejo Yarikawa Los buscaremos allí Vale Y Yarikawa verá como contraatacar Es un plan No uno bueno Pero servirá Le dije que no viniese Quería ayudar, señor Sakai Quedarme en Yarikawa No servía de nada Mejor inservible que muerto Buscamos soldados desaparecidos No estás preparado Puedo aprender Y no seré un estorbo Bien Pero ten cuidado Y obedece a tu hermana Sí, mi señor ¿Algo de los arqueros? Los de aquí los vieron en esta zona Nosotros no Investiguemos Escondidos El cobarde O en nombre de la misión Ya no me gusta Eso es que La cosa no debió salir muy bien Y huele a que Taka Le quedan Los días contados Fue con flechas ¿Y dónde están ahora? Las sacaron Para reusarlas Indicio de un experto O de un tacaño O ellas Unos tres o cuatro hombres ¿Sabéis a dónde fueron? Averigüémoslo Veníamos aquí a atrapar grillos Una vez a la semana Y les entrelazábamos jaulitas de bambú ¿Recuerdas por qué veníamos a coger grillos? No Para alejarnos de madre Cuando se enfadaba Y buscaba a alguien A quien culpar Aquí te mantenías ocupado Gran madre Las huellas llevan a la casa ¿No vivía un samurái aquí? Ganó un combate contra ese Hostia Sí, sí Yo también me he asustado Yuna No te reyes Mira, aquí están las tres casas Ha sido Un poco a mala hostia El oso casi devora su comida Tal vez por eso sigo vivo No estaba hambriento Puntas de flecha, cuerdas, piel para pegamento Los arqueros estaban aquí Jin, taca Tengo algo Voy Fuego y recién Y tenía pensado en frenar explosivos Sí, a mí también Todo lo que sea que haga Punt Me gusta A seguir pesecitos otra vez Ahí están Subiendo la colina Hacia el barranco Están agachados por algo Agachad las cabezas Y no gritéis Eh Sois los asqueros Buena onda Se me caso, hombre Un samurái Vivo Venid aquí Aquí estoy ¿Sois los arqueros de Yerikawa? Lo que queda de ellos Los mongoles nos atraparon saqueando un campamento Apenas logramos huir ¿Y los demás? Capturados Su rastro acaba aquí Los liberaremos Parecéis saber valeros solos Mi nombre es Daikoku Jin Sakai Sakai, ¿eh? Mientras no seáis un Shimura Echemos un vistazo Prisioneros Los mongoles se preparan para moverse Va hacia una guarnición al otro lado del viejo Yerikawa Ataquemos antes de que se vayan Ahí están los arqueros Con buena salud De momento No antes los liberemos mejor Es mala idea lanzarse al ataque Sabemos a dónde van Podemos emboscarlos por el camino El terreno no es bueno para eso ¿En el viejo Yerikawa? Hay tejados a ambos lados del camino Podemos usar los explosivos robados Los encontrasteis, ¿eh? Me gusta como pensáis Bien Movámonos antes que los mongoles Vale Una forma de hacerlo Y muchas gracias, Banner, por el tercer mes Los mongoles vienen hacia aquí Taka Entra en una de las casas No Me quedo aquí fuera También puedo luchar Alguien va a morir en esta misión Jin Díselo Taka puede tomar sus decisiones Lo vigilarás tú, pues De niñera encima, ¿eh? ¿Tienes miedo? No No mucho Un poco Yuna jamás tiene miedo Vos seguramente tampoco El miedo te hace fuerte Pelear mejor Mi padre me lo enseñó No conocía a mi padre Si me asusto No puedo pensar Me paralizo Porque careces del entrenamiento Yuna ha estado en peligro muchas veces Tuvo más práctica que tú Sin ella Estaría muerto Seguramente Y yo también Ahí están Dispararé a los barriles cuando estén cerca Señor Sakai No estoy listo Puedes hacerlo, Taka Toma tu miedo Y úsalo Sí, mi señor Ahora, mi señor Aún no Relájate Ya están bastante cerca ¿No? ¡Sin piedad! ¿A quién quieres? ¿A quién quieres que mate? Eso lo ha sobrevivido Se lo han sobrevivido Los arqueros, tío Creo que Pues una vez Puedo decir Que ha apuntado bien ¡Em seguimos! ¡Suscríbete! 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 Déjame hacer esto todo, tío. Unos escudos, que asco dais. ¿Quién queda? Ah, vale Bueno, me debes una De un disparo me he cargado mi ejercito Buen trabajo Daikoku Volved a la fortaleza de Yarikawa Sin demora Sé que sois un Sakai Mas no mencionasteis ser el fantasma ¿Contaremos con vos contra el asedio? Si huye más a la acepta Me aseguraré de ello Las historias son ciertas No vi a nadie luchar como vos Ya sé que no me has visto en la cama Ve con Daikoku Tengo que hablar con Jin Nos veremos en casa Bueno, en casa Enséñale ¿De cuál? Tengo que volver Tenemos que acabar con el asedio Nos veremos allí Bueno No, es algo Creo que Algo Que hay que sentar Yarikawa Señor Sakai ¿Qué le vas a atacar? Ah, no Tú eres el Cuéntame En cuerpo y alma Además Con lo siguiente me imagino Que es un asedio Es la hora Es la hora de ponernos El set De la verganza Señor Sakai Volvisteis Espera Y como es de venganza Tiene que ser rojo Taka Yarikawa Tiene posibilidades Debido a nuestros afanes Deberías estar orgulloso Eso espero Mi señor Los mongoles Se impacientan fuera Les mostramos Que Yarikawa No se rendirá Ahora quieren venganza ¿Atacarán esta noche? No Nos harán pasar una noche en vela Y atacarán mañana Cuando estemos exhaustos Descansa mientras puedas The cause of Yarikawa Casi lo olvido Yuna quiere que os reunáis Con ella en la fortaleza Gracias Taka Mi nombre es Giyogu Masida Espero que el gobernador No sea tan Soplan nueces Como la última vez Que nos lo encontramos Con permiso Si Gente para lanzar a los mongoles Con valentía y coraje Porque los cobardes Evidentemente No se han quedado Te has despertado Mataron a los samuráis ¿Qué podemos hacer Siendo granjeros? Hay que intentarlo Creo que tú lo necesitas más Gracias por el saque ¿Quieres una botella de esas? Kenji se pasó el resto del día con una sandalia puesta borrachos es terrible le encantaba a mi madre se lo pimplaba como el agua menudo disgusto cuando se le acabó nos gritó ¿dónde está mi té? parece que tenía carácter le rompió el brazo a Taka con seis años tuve que llevármelo nos alejamos de ella lo que pudimos lo encontraron un mes después tirado en la calle fuiste valiente al protegerlo a veces la única opción es alejarse de lo conocido que se ve sin que se ve sin o mejor con el hermano con el hermano con el hermano que el hermano es más atractivo y se le ve más goloso no, Claudio no, Claudio no, Claudio no, que vayas a por ellos en las puertas ¡Ataquen! ¡La atravesarán! ¡Manteneos firmes! ¡Cada mongol que ponga un pie entre estos muros morirá! ¡No les dejéis pasar! ¡Marqueros! ¡Matadlos! ¡Por Yarikawa! ¡Por el fantasma! Habría que estar en nuevo movimiento ¡Por el fantasma! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se me ha cerrado un poco el culo Hombre no, selfie Estaba cambiando postura Queriendo saltar Yo me pregunto, la katana me faltan dos mejoras ¿Con ellas al tope? ¿Qué hago? ¿Les miro mal y mueren? Porque estoy... ¿Cuándo es difícil? Se repliegan Y los borro Apenas los lastimamos ¿Qué traman? ¿Atraernos al exterior? No No Conténlos lo que puedas y retírate a las armas Almas de asedio occidentales Te ocuparé de las armas de asedio Debería ir contigo No Te necesita Va y que es va y patrocina esa microcinemática que no venía al tanto Hay que atravesar las líneas Y destruir esas armas de asedio Y destruir esas armas de asedio OJ Layo Dos Ya Tick Mira todos que han caído en un minsegundo ¿En serio crees que tú solo vas a poder hacer algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! 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 ¡Hombre de ring! ¡Vaya! 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 ¡Solta! ¡Vaya! Estoy nomadísimo una mi turno vale mira vuelve a ser mío perdón tenía que hacerlo los han atravesado pues para adentro más aún deja de... teniendo en cuenta que los NPCs de este juego tienen una tortícula severa debía salvar a esa señora vale lo siento no 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 ¡Maldición! Ese ser general también suena cerca de la fortaleza. ¡Dios! ¿What? ¿En serio has fallado? ¿El único ataque especial que es de zona? Somos los civiles, tío. ¡Para bien! ¡Para bien! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mi nombre es Gio Bumasida! ¡Madre mía! ¡Mi personaje parece de chocolate! ¡El pobre! ¡Es la hora del duelo! ¿Eso es tu definición de piedad? ¿Monstruo? ¡Temuge! ¡Lucha! ¡El fantasma! ¿Sí? ¡Otún me recompensará por tu cabeza! ¡26 centímetros! ¡Eso es la hora del duelo! ¡No! 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 ¡Eso es la hora del duelo! ¡No! 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 ¡Qué pasa! ¡No! ¡Epa! Sin la espadita calientita No eres nadie, ¿eh? Creo que duele, ¿no? ¿Te mueve? ¿Por qué me he perdido tanto la nana? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pero, pero, pero, os juro que estaba haciendo esto como un puto energúmero! ¡Jin no quiso robar! Os juro mucho que estaba dándole al círculo como un puto energúmero Soy Jin Sakai Y he matado invasores como tú por toda nuestra isla ¡Vuestra sangre regará la isla! Cuidado, Temuge No obtendrás recompensa de Cotton si mueres ¡Eso fue suerte! Y ya se te acabó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de Tsushima ahora! Y tal vez muestre piedad ¡Yarikawa arderá! ¡Ayú! ¡Ah! ¡Eso es altibrado! Mataste hombres en muchas tierras, Temuge ¡Mas aquí! ¡Morirás! ¡Fantasmo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que! Creo que acabo de tomar ¡Todo poder! ¡Sin piedad! ¡Por Yarikavia! ¡Por Yarikavia! ¡FREEDOM! ¡Perseguidlos! ¡Sin piedad! ¡Que caigan! ¡La leyenda renace! ¡Matadlos! ¡Rebatadlos! ¡Por el fantaspa! O sea, si empiezo a ejecutar peña sin sufrir, me hincho y empiezo el ultra instinto. Esta emisión es una pasada, eh. ¡Presionadlos! ¡Corred, tabardes! otra instinto activado este está como ¿en serio tío? ¿esto es un hijo tío? salvamos la ciudad ahora salvaréis la isla junto al señor Simura no somos soldados ¿quién los ha matado? ¿quién desbarazó su asedio? ¿quién salvó Yarikawa? nosotros no podéis quedaros aquí viéndolas venir con los mongoles negáis ser soldados aun siendo guerreros podemos vencerlos y salvar nuestro hogar siempre que estemos unidos creo que me voy a ir a tocar y hacerme tremenda paja con esta cinemática y esta misión ¿vale? me la he disfrutado como un puñetero tamagotchi esto ha sido una raya a los Scarface de honor tu amigo cerró uno de mis generales mis hombres sospechan que es una raya de la champa la peña demuéstrale su error no busco recompensa por la cabeza de Jin ¿tus sombreros de paja te la traen al Pairo? sí es el mejor espadachín de la isla no lograrán vencerlo hay muchas formas de eliminar a un enemigo ingéniatelas y arte de arma y si no hiciera falta matarlo ¿tienes sombra de ojos para demostrar que ahora es muy malo? rollo Star Wars postura del fantasma bueno ahora está hecho Yarikawa se unirá a la lucha a mi tío le placerá conocer esta nueva y nosotros nos hemos puesto brutísimos claro esta era la habilidad que estaba oculta compro completamente lo que acaba de suceder la verdad compro completamente vamos a empezar a meter puntos porque tengo esto así como un poco desactualizado aleatoriamente o no vamos a empezar a hacer